¿Qué es la actitud? Porque los tips que les voy a dar ahorita empiezan con temas muy importantes como crear relaciones desde el día uno. Antes de ir punto por punto sobre cómo enamorar a un inversionista, les platico un poquito de mí para que vean que lo que les voy a decir no es pura tontería. No todo. Yo soy de Chiapas y para empezar muchos de ustedes seguro son chilangos, otros no, pero muchos de ustedes deben de saber que si no vives en una de las grandes ciudades de México es muy complicado conseguir recursos. Todo está súper centralizado en este país y además si lo vemos a nivel global pues todo está en Silicon Valley, todo está en Nueva York y pues a nosotros qué nos toca y cómo podemos contactar con recursos que nos apoyen a escalar nuestras empresas o iniciarlas ni siquiera. Y después yo crecí en Chiapas, luego me fui a estudiar a Monterrey y me convertí en ingeniero físico. Es otro de los mitos de la sociedad que es, pues yo estudié física pero me he dedicado a hacer empresas sociales toda mi vida y nunca he hecho nada relacionado a mi carrera la verdad. Y cuando me toca el último semestre de mi carrera, estaba estudiando, iba a chambear de 8 a 5, luego de 6 a 9 iba a terminar las clases sin mecánica cuántica y lo que eras así, partículas. Y a las 11 me reunía, 10-11 me reunía con amigos que me invitaron a ser parte de un emprendimiento para participar en un concurso de planes de negocios. Luego ahorita hay muchos escépticos ya de los concursos y de que hay emprendedores que se dedican a ganar premios nada más, pero en realidad es que yo creo mucho en esos concursos y creo mucho en esas convocatorias porque yo así me hice emprendedor. Me tocó que de 790 empresas en América, en el continente, quedáramos entre los 30 finalistas y yo dije, bueno, viaje gratis a Panamá, a la final continental. Pero estando en Panamá me di cuenta de que había muchos emprendedores sociales que tenían un impacto social muy fuerte y al mismo tiempo pagaban la renta y comían. Y yo dije, wow, sí se puede, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Y ganamos ese concurso a nivel continental, nos mandaron a la final mundial y le partimos el queso a los gringos, a los japoneses, a los taiwaneses y quedamos en el primer lugar mundial. Entonces cuando regresamos a México, a pesar de que éramos mocosos físicos de 23 años, los inversionistas y los periodistas nos empezaron a poner atención. Y muchos de ustedes imaginarían que era como un pedo tecnológico o algo así, pero la verdad es que era una empresa de ecoturismo. A mí, empezamos tres ingenieros físicos, me invitaron a mí porque yo soy de Chiapas y me dijeron, pues tú debes de saber algo sobre la selva y esos temas. Y así fue, la verdad es que yo me había dedicado a viajar mucho y a conocer mi estado y a trabajar de chavito en varias partes del estado. Y a partir de ahí fue cuando empezó todo este rollo de cómo consigues lana para escalar una empresa. Teníamos una idea, estábamos vendiendo aire completamente como seguramente muchos de ustedes lo están haciendo ahorita. Lo cual me recuerda un tip muy común entre emprendedores que es fake it till you make it, que es créetela, que es un poquito fíngelo hasta que puedas hacerlo. Y parte de fingir es tener una visión muy clara. Y eso es lo que nos ayudó a nosotros. La verdad es que solo éramos un equipo de personas con muchísima pasión, con muchísimas ganas de generar impacto. Y gracias a eso fue que los inversionistas dijeron, voy a apoyarlos. O sea, en realidad tengo que apoyar al emprendimiento, tengo que apoyar a las personas que quieren innovar. Y tengo que apoyar a las personas que quieren generar actividades productivas para generar un ripple effect, un efecto multiplicador, para que otras personas también se empoderen. Al final, la empresa sigue operando. Es una empresa de ecoturismo que busca generar empleo, capacitación laboral y financiera para personas en zonas marginadas. Y después de iniciar esa empresa, me pasé al mundo corporativo, me volví un Godínez. Y me fui a vivir a Madrid, tenía este gusanito de vivir en Europa. Grave error. Nunca sean Godínez y pueden evitarlo. La verdad es que en Madrid la gente, los españoles tienden a ser menos, no sé ahorita, pero en el 2008, eran menos luchones que los mexicanos. Tenían el estado de bienestar, todavía parecía que funcionaba, estaba en decaída, en caída total. Y era como trabajar en un ambiente de oficina donde la gente no tiene un incentivo por generar valor de verdad y no tiene una visión y no tiene una pasión. Entonces me aburrí de eso y dije al carajo, me voy a México, me fui a vivir al DF por primera vez sin conocer a nadie y empecé a emprender. Empecé a hacer otras empresas sociales. Y de nuevo el tema de no tengo lana, tengo unos ahorritos por suerte de estar trabajando como Godínez, pero ¿cómo empiezo a conseguir inversión? ¿Cómo empiezo a conseguir aliados? Y después de, tuve un gran fracaso, inició una empresa social de apoyo a personas con discapacidad. Trabajábamos principalmente con ciegos, que no les gusta que les digan invidentes, al menos con los que yo trabajé. Con personas en silla de ruedas, con gente increíble que me enseñó muchísimas cosas, pero al final yo los defraude un poquito porque la empresa no funcionó. Y eso también me enseñó muchísimo. Gracias a esa empresa, sin embargo, gracias a mi gran fracaso, tuve la oportunidad de trabajar en Telmex, en la competencia. Y en Telmex, después de muchas cosas y de algunos resultados positivos, me dieron chance de crear el equipo de innovación. Y gracias a ese equipo de innovación, me puse a estudiar industrias y modelos innovadores de negocio en el mundo. Y decidimos hacer crowdfunding para inversiones. Yo dije, creo que tener una plataforma donde tengas un montón de emprendimientos innovadores y los conectes con recursos, específicamente capital en este caso, es la manera más estratégica de hacer innovación. Y no quiero hablar mal de nadie, pero me invitaron a ser director de crowdfunding para México. Y esos experimentos que hice, siendo yo una persona o un equipo con mis socios, como de tratando de aprender a la mala cómo conseguir lana para iniciar o escalar una empresa, se multiplicó. Porque ahora lo que me toca ver es un montón de emprendedores como todos ustedes, que necesitan el capital y un montón de inversionistas que dicen, estoy sentado en una montaña de dinero, pero prefiero invertirle en departamentos y en restaurantes que en los emprendedores. Porque los emprendedores no me saben presentar su proyecto o porque los emprendedores no se están dedicando a vender, se están dedicando a generar ideas. Y a eso nos dedicamos ahora como crowdfunder, a cerrar ese gap que hay entre emprendedores e inversionistas, a enseñarles a ustedes lo que estadísticamente, lo que en realidad quieren escuchar los inversionistas. Y no solo lo que los inversionistas dicen que quieren escuchar, pero luego no es tan cierto. Con base a toda esta experiencia, les voy a dar algunos puntos muy específicos sobre cómo enamorar inversionistas. Y les cuento toda la historia de mi vida emprendedora porque tienes que generar relaciones. Tienes que, o sea, no se trata de ir ahorita con un inversionista y darle un pitch de un minuto, de cinco minutos, como te enseñaron en la universidad o en la incubadora de empresas a repetirlo como merólico. Y te va a decir, ay, claro, güey, te conozco desde hace cinco minutos, ¿dónde firmo? No, no funciona, sí. ¿Ustedes le darían dinero a alguien que acaban de conocer? Yo no. Si, algunos de ustedes sí, díganme porque tengo algo que platicarles. Y, entonces, número uno es construir en relaciones. Las cosas no son así como pan caliente y por eso pongo lo de pay it forward and afterwards, que es un pochismo, es inglés, para decir que tienes que agregarle valor a las personas para que las personas crean en ti. Es mucho más fácil de lo que parece agregarle valor a un inversionista. El inversionista, aunque a veces no lo parezca, es un ser humano como nosotros. Y a nivel de contactos, a nivel de contenidos, a nivel de conocimiento, innovación, de un montón de cosas les podemos agregar valor. Y siempre, históricamente, lo que he visto es que cuando un emprendedor genera redes de capital, es decir, tiene contactos con capital y les agrega valor, es cuando los inversionistas dicen, yo confío en ti, porque así como tú me agregaste valor, seguro se lo agregas a otros inversionistas, se lo agregas a tus clientes, se lo agregas a tus aliados y lo compartes con tu equipo. Entonces, te conviertes en una persona de confianza. Y así es como se generan las inversiones, con confianza. Y el punto número tres que ven aquí es relacionado con una leyenda, mito, no sé qué sea, de Hernán Cortés cuando llegó a América. Llegan a Veracruz y la gente dice, algunas personas dicen, que Hernán Cortés quemó sus barcos para que su ejército, aunque era pequeño, dijera, pues es ganar o morir. Y levantar capital es un poco lo mismo. No puedes ser tibio, no puedes ir a medias, no puedes decir, ah, ahorita estoy levantando capital, ahorita no, porque mandas malas señales a los inversionistas. Entonces, cuando, si ustedes dicen, quiero levantar capital, tienen que pensar dos cosas. Una es que va en serio, es que levantar capital es una chamba de tiempo completo. Y número dos es que se van a, si consiguen capital, muy probablemente se van a casar con alguien por más de cinco años. Entonces, piensen si en realidad quieren dedicarse a eso y tener a esa persona a su lado por cinco años haciéndoles preguntas y dándoles consejos. Un montón de texto, perdón. No soy bueno con el diseño, pero ahí les van otros tips. Uno es Always Be Fundraising. Y este me encanta porque les puedo dar ejemplos específicos de lo que vivimos nosotros en Crowdfunder, en la ronda anterior de inversión. El dinero va a venir de donde menos se lo esperan. O sea, sí hay 20 fondos de inversión en etapa temprana, o sea, para emprendedores activos en México, pero de esos solo algunos son de etapa temprana y de los que son de etapa temprana, cada uno está enfocado en industrias distintas y busca en características distintas en el emprendedor. Entonces, les van a quedar por ahí dos o tres disponibles y la posibilidad de que cierren a esos es baja, la verdad. Es lo normal. Hay un montón de gente con la que estamos compitiendo para conseguir su dinero. Entonces, lo más probable es que no lo consigan. Y el Always Be Fundraising se refiere a que el capital va a venir de donde menos te lo esperas. Ejemplo, una vez yo estaba en un desayuno que me costó un dineral porque le estaba pagando el desayuno a ocho cabezones de Banamex para picharles una alianza en un proyecto social. Ni siquiera nuestro modelo de negocios core. Y de repente una directora, como la de más alto rango en la mesa, me dice, oye, ¿tú estás levantando capital? Y le digo, pues sí. Ah, pues pásame tus documentos. Órale. Entonces, al pichar yo una alianza para un proyecto social para agregarle valor a Banamex, conseguí una inversionista súper estratégica para nosotros. Siempre tengan la mentalidad de la persona con la que estoy hablando o su tío, o su primo, o su novia, o su conocido en quinto nivel puede ser la persona que me traiga la lana. Lo mismo con los clientes. Sean muy cuidadosos con el seguimiento. Hay este tema. Ahora que hay como una moda del emprendedor y de apoyar emprendedores en México específicamente, de repente los emprendedores tenemos este rollito como de, pues soy emprendedor, apóyame. Como si fuéramos paraditos, ¿no? Como si no pudiéramos hacer las cosas por nosotros mismos. Y entonces se genera este como mito también de que los inversionistas te tienen que dar lana, güey. Porque para eso son. Aunque no te lo merezcas y aunque no te lo ganes. Y eso termina en un punto muy específico que es, oye, ya te hice el pitch, pues ¿cuándo me depositas? Y no hay seguimiento y no hay reuniones. O sea, en realidad para que ustedes levanten una inversión van a tener que hablar con alguien de un fondo de inversión, luego con el analista, luego con los abogados, luego con el consejo, luego otras 80 veces con los abogados y luego tal vez les depositen el dinero en su cuenta. Es un proceso muy largo. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con el seguimiento. Tenemos que volvernos como emprendedores unas máquinas de relaciones públicas, la verdad. A muchos de nosotros no nos gusta. Digo, yo soy físico. Pero la verdad es que me he tenido que volver más o menos no tan malo en las relaciones públicas con ciertas técnicas básicas como usa un CRM, un Customer Relationship Management o Contact Relationship Management en este caso que es crear una bill lista en Excel con todos los inversionistas con los que estás hablando y ten las fechas específicas de cuándo los contactaste por lo menos. Porque los inversionistas, imagínense que estamos escuchando chingoscientos pitches en poco tiempo. Entonces, ¿por qué tú, chavo, que llegaste a picharme no sé qué día cuando yo tenía problemas con mi familia y cuando estaba ocupado y cuando tenía otras cosas en la cabeza, ¿por qué yo voy a perseguirte a ti? No va a pasar. Entonces sean súper cuidadosos con el seguimiento y creen por ahí mails base. Porque la verdad es que van a tener que hablar con un montón de gente. Descopy-paste. Chuchito, ¿cuándo nos reunimos? Y estos son mis avances del último mes. Ah, y un punto muy importante. Los dos días siguientes son cruciales. Si ustedes hacen un buen pitch, y un buen pitch lo defino como cuando tú estás con un inversionista y es una definición personal y el inversionista habla más que tú, quiere decir que se está vendiendo tu empresa. Y si tú nada más hablas y hablas y hablas como Merolico, como yo ahorita, en realidad el inversionista no te está prestando tanta atención. Y ya que generaste esa atención, ya que el inversionista dijo esto era interesante, mándame más información y platica con mi otro socio o con X, tienen que ser así una ladilla. Tienen que estar detrás de ellos porque van a escuchar muchos pitches más y porque van a tener muchas cosas más que hacer. Entonces si en los dos días siguientes no generan un buen seguimiento, van a diluir el esfuerzo que ya habían generado, el resultado que ya habían generado. Este punto también es difícil, es la neta, traction. Traction es como qué indicadores, qué avances estás teniendo operativos y de resultados de ventas en tu empresa. Y lo pongo ahí porque lo que les dije hace rato, hacer fundraising, levantar capital es un trabajo de tiempo completo. Tienes que dedicarte al menos unas 40 horas a la semana a estar cortejando a inversionistas. Y otras 40 horas a la semana en crecer tu empresa. ¿Por qué? Porque normalmente los inversionistas tienen este proceso largo de mínimo unos tres meses cuando hablas de un fondo de inversión en tomar una decisión y en transferirte el dinero. Y si tú le pichaste un día, así hoy, junio, a Chuchito, y empiezas a hablar con los socios y vas enamorando a todos y súper bien y les respondes a todas sus preguntas y negocias con el abogado y todo va bien. Y tres meses después, Chuchito te dice, oye, a ver, vuelve a mostrarme tus métricas y tu empresa no ha crecido, te va a decir, mango, si en tres meses no has crecido, pues bye. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que estar enamorando a los inversionistas y convenciéndolos y actualizándolos, informándolos, mientras trabajamos de tiempo completo en crecer nuestra empresa. Esto es un truquillo por ahí muy útil en México que es mejor ampliar una ronda chica y cerrarla que cerrar una grande porque hay pocos inversionistas disponibles. Entonces, no es lo mismo decir, ya levanté 200 mil dólares de 300 que 200 mil dólares de 500 y 200 mil, y si pasas en el 200 mil dólares de 500 por varios meses, los inversionistas van a decir, ah, ese boy ya está en el hoyo, está muerto. Pero si dices 200 de 300 y estoy hablando con otras 10 personas, entonces, si no entras ahorita, probablemente te quedes fuera de esta oportunidad de inversión, es una conversación completamente distinta. Entonces, cierras a 1 o 2, llegas a los 300, estoy poniendo un ejemplo burdo, llegas a los 300 mil y entonces todos dicen, no manches, este boy sí cerró su ronda de inversión, voy a tratar de invertirle. Y de la ronda de 300 termina cerrando 400. Eso quiere decir ampliar una ronda más grande. Es todo una señalización que le das a los inversionistas sobre que estás walking the talk, que estás cumpliendo con los resultados que ibas a decir. ¿Qué dijiste? ¿Qué te comprometiste? Un punto muy simple. Pregunten. Yo ahorita escucho muchas oportunidades de inversión, las vemos miles en la plataforma y aparte, a veces me doy el tiempo de escuchar algunas otras. Y los emprendedores a veces pensamos que los inversionistas son como semidioses, son una entidad, un ente distinto a nosotros. Y no, tienen que negociar de uno a uno. Si el inversionista entra a invertir en su empresa, es también, o sea, se va a volver su socio. Es como su compa de la universidad con el que empezaron la empresa, ese mismo tipo de socio. Y muy probablemente con un número similar de acciones, de porcentaje de su empresa. Entonces, desde el principio piensen que el inversionista es una persona normal, que es un potencial socio. No le están pidiendo un favor, le están ofreciendo una oportunidad de negocio. Entonces, pregunten, ¿qué te hace falta para tomar una decisión? ¿Vas a invertir o no? ¿Qué otra información te puedo mandar? ¿Cuándo vas a tomar una decisión? La pregunta que sea que vaya dirigida siempre hacia la decisión. Y eso es algo que en México no hacemos por un punto que les voy a platicar en la siguiente slide un poco chistoso y ahorita se lo recuerdo. Mucha gente les va a decir que no, pero eso no forzosamente es malo. A nosotros nos está sucediendo ahorita. Hubo un fondo de inversión de Silicon Valley al que le presentamos, los conocí hace año y medio, les presentamos la empresa hace un año en la ronda de inversión anterior, nos dijeron que no, les presentamos de nuevo la ronda de inversión actual cuando íbamos empezando, me dijeron que no, les presenté de nuevo la ronda de inversión cuando, me dijeron si consigues inversionistas líderes avísanos, por lo menos un millón de dólares. Claro, y luego conseguimos el millón de dólares y les dije oigan ya conseguí el millón de dólares con inversionistas líderes, ¿qué hubo? Ah, pues vamos a ver, pero creo que no hemos analizado bien la industria y creo que no le vamos a entrar. Ok, avanzamos más, cerramos a otros inversionistas de renombre, amigos de ellos, y les dijimos, ¿qué hubo? Ya está por cerrar la ronda de inversión, ¿le entras o no? Y ahora sí, ese fondo está visitándonos en nuestra oficina y invirtiendo de su tiempo y de su dinero para evaluar nuestra oportunidad de inversión y potencialmente entrarle. Entonces después de año y medio de conocerlos, después de tres nos, es muy probable que digan que sí. Y así tienen que ser ustedes, tienen que ser súper tenaces. Las personas que les dicen que no ya los conocen y ya dijeron que no por algo, entonces ya conocen su empresa, ya analizaron una parte. Entonces siempre hagan relaciones con ellos porque ya construyeron, ya les dedicaron tiempo, ya invirtieron ustedes en ellos su tiempo. Entonces aprovechen eso para después. No se limiten el ecosistema que es un tema común que vemos aquí. Somos organizaciones que están conectadas a un rollito medio trendy, cool, de emprendimiento y de inversión, pero somos bien poquitos y hay bien poquito dinero disponible para la cantidad de ideas increíbles y de trabajo increíble que están haciendo ustedes. Entonces lo que les decía al principio, si de esos 15, 20 fondos activos ustedes no cierran, van a cerrar tal vez a uno o a ninguno, pero no van a poder cerrar su ronda de inversión completa, todo el dinero que necesitan. Entonces tienen que encontrar dinero afuera, tienen que encontrar dinero de preferencia con gente que esté trabajando en la misma industria que ustedes. Ejemplo, una empresa que levantó en crowdfonder 300 mil dólares, levantó de conocidos que están en este evento y luego no sabía de dónde y se fue a Estados Unidos y le dijeron que no y ya no sabía por dónde rascarle y terminó cerrando inversión de personas que conocen la industria de turismo en la que ellos están trabajando y que dijeron perfecto, tú estás creciendo, tú estás vendiendo bien, tienes una innovación que a mí me interesa conocer porque estamos en la misma industria, yo tengo conocimiento que te puede ayudar a crecer tu empresa, clientes, contactos, tips, secretos de la industria, del turismo, entonces vamos a liarnos y te voy a poner una lana. y mi favorito de todos, fundraising, el levantar y, o sea, conseguir capital como se dice en español, no se trata de convertir escépticos, se trata de encontrar personas que en realidad crean en lo que estás haciendo, true believers, porque, y eso pasa también en un ecosistema pequeño, pasa mucho que dices, es que si no consigo inversión de estos amigos, ya no conseguí de nadie, o si no entro a esta o la otra aceleradora, ya no, ya me quedé chiflando en la loma y no sé qué hacer. Y, la verdad es que no podemos forzar las cosas, tenemos que buscar a nuestra media naranja, tenemos que buscar a la organización o a las personas que en realidad nos agreguen valor. Un poco más de tips basados en errores que he visto que cometemos los emprendedores y esto está súper enfocado en emprendedores mexicanos. Y ahí les va. El primero es que las ideas no valen nada. O sea, siempre nos pasa que decimos no mames, esa vez que estaba dormido me levanté con este bien increíble a las 3 de la mañana que nunca he visto en el mundo que tiene toda la lógica que se relaciona con otras cosas que ya había hecho y con recursos que tengo a la mano. Seguramente nadie más de los 7 mil millones de personas que hay en el mundo tuvo esa idea al mismo tiempo o algo similar. Claro. Las ideas no valen nada. Lo que importa es la ejecución. Lo que importa es cuánto has vendido, cuánto has avanzado, qué recursos has conseguido para tu empresa o qué equipo de personas increíbles con muchísima experiencia ha sumado. La pregunta clave para que no pierdan su tiempo si hay un solo tip que se pueden quedar en la cabeza para no perder su tiempo platicando con inversionistas es pregúntense a ustedes mismos esos ahorritos que tengo en el banco por más poquitos que sean los invertiría yo en mi empresa los estoy dedicando a mi empresa y si la respuesta es no pues es un poco es muy similar a la respuesta que les van a dar los inversionistas. pregúntense a ustedes mismos por qué no y van a estar aprendiendo muchísimo sobre sí mismos sobre su empresa y sobre lo que los inversionistas están pensando de su empresa y casi siempre la respuesta es la pongo en mi empresa o en mi idea o me voy de viaje o invito a mi novia al cine o X y lo mismo están pensando los inversionistas la pongo en este chavo que tiene una idea y que no ha avanzado nada o la pongo en ese proyecto de casa habitación que me va a dejar una lana seguro con mi compadre entonces tenemos que competir contra esas oportunidades de inversión cuenten una historia se refiere a que como inversionistas lo más importante también es saber qué ha aprendido el emprendedor seguramente en este evento han escuchado sobre validación sobre está bien chida tu idea pero qué has hecho para validarla qué has hecho para saber que la gente va a pagar por lo que tú ofreces y eso se se platica no diciendo estoy en esta situación ahorita y esto es lo que estoy buscando nada más sino diciendo ah pues mira empecé así y estaba completamente equivocado entonces cambié el modelo ejemplo les voy a poner el ejemplo de crowdfunder para que no para que no se aburran crowdfunder empezó diciendo vamos a cambiar la ley y todo el mundo va a poder invertir en todo si se va a parecer a kickstarter o a fondeadora pero en inversiones con retorno y luego aprendimos que la mayoría de países en todos los países del mundo es ilegal hacer eso y que solo ciertas personas pueden invertir entonces cambiamos el modelo y luego aprendimos que crear vehículos y mezclar inversiones entre países también es ilegal no crear vehículos mezclar inversiones entre países es ilegal entonces cambiamos el modelo luego aprendimos que teníamos que usar ciertos vehículos legales específicos y cambiamos el modelo ya que teníamos inversionistas además cambiamos el modelo y luego dijimos ¿cómo hacemos esto verdaderamente escalable? vamos a hacer un software as a service vamos a cobrarle a los emprendedores y entonces todo el mundo dijo ¿pero cómo? si a los emprendedores hay que apoyarlos si son como taraditos que tenemos que darles regalarles dinero y nosotros dijimos ni madres los buenos emprendedores van a pagar porque van a ver el valor de conectar con miles de inversionistas en una plataforma y tener consejos y lo validamos y por fin empezó a funcionar uno de los tantos modelos y ahorita estamos creciendo y estamos aprendiendo muchísimas cosas más ¿qué les estoy diciendo? cuando yo le cuento a un inversionista todo ese camino de errores o de hipótesis incorrectas que tuvimos y de aprendizajes súper valiosos lo que nos dicen es claro tú no eres otro güey que dice quiero hacer una plataforma de crowdfunding y soy bien cool o sea tú se has aprendido tú se has validado tú se has vendido y eso es contar una historia no es solo contar una foto es conocer a tu mercado después de escuchar tantos tantas presentaciones y tantas ideas de emprendedores los inversionistas desarrollan una enfermedad o desarrollamos que es déficit de atención es como si no me dices en unos cuantos segundos de qué se trata y me empiezas a contar la historia de tu abuelita ya me perdiste o la historia del mercado y cómo se desarrolló ya me perdiste y la otra es si me estás tratando de convencer de algo me tienes que convencer con números y con hechos no me tienes que convencer con ser un súper buen vendedor y leer no sé cuántos libros noventeros sobre cómo ser mejor vendedor tienes que tener los hechos o no y muchas veces lo más normal es que te digan que no la mayoría de inversionistas tienen un enfoque muy específico en industria etapa ubicación etc entonces lo más normal es que te digan que no no o sea no vendan su idea cuenten su idea y si en realidad el socio o la persona con la que están hablando es el socio ideal entonces se va a dar o sea sean transparentes digan dónde les duele y no nada más estén como tratando de disimular y de hacer el super pitch increíble de nuevo que te enseñan en la universidad donde todo está bien y todo es increíble porque entonces ¿para qué quieres un inversionista? ¿para qué quieres una persona con dinero y con más experiencia que tú? si todo está bien platiquen tell it don't sell it no sólo vayan a vender y a empujarle la idea en la cara a las personas la inversión o sea si ustedes metieran dinero en algo pues es para multiplicarlo ¿no? no no para perderlo entonces también hay otro tema con los inversionistas con los emprendedores que muchos emprendedores que llegan a platicarnos en México que es la verdad es que necesito lana porque pues mi papá ya no me está dando dinero porque renuncié a mi chamba ya no estoy teniendo dinero etcétera ¿no? porque me tengo que pagar la renta y la comida la neta no porque sepa cómo hacer crecer mi empresa y pues eso es muy notorio eso lo como inversionista lo ves al segundo número uno y ténganlo muy claro si ustedes están buscando lana porque quieren pagarse la renta no van a conseguir inversión porque no le están ofreciendo un negocio al inversionista si por otro lado tienen algo que funciona saben cómo venderle cosas a cierto nicho de mercado y ese dinero lo van a usar para escalar ese proceso para repetirlo y crecerlo entonces el inversionista va a decir claro yo meto dinero aquí se multiplica y me regresa más grandote eso es lo que buscan no presenten como mexicano esto lo lo aprendí de un rector a mí me tocó estudiar en el TEC de Monterrey y Rangel el ex rector me acuerdo que una vez cuando yo iba entrando a la carrera dijo la única cosa que se me quedó de todo lo que dijo fue los mexicanos levantamos el teléfono y decimos me gustaría saber si fuera posible contactar a la persona X en vez de decir pásame a tal cabrón eso es muy mexicano somos muy agachados la verdad seguimos siendo cada vez menos pero seguimos siendo y como inversionista nos dice mucho o sea si tú me dices si tú me hablas así a mí quiere decir que así le hablas a tus clientes quiere decir que no vas a llegar a ningún lado conozcan a su audiencia y personalicen su presentación es de nuevo y perdón por las universidades y las incubadoras pero ese rollo de tener un pitch que cacareas como si fuera robot y que lo tienes memorizado y que si te trabas ya la cagaste no sirve tienes que conocer a quien le vas a presentar tienes que saber quiénes son sus contactos cuáles son sus intereses si le gusta el fútbol y el domingo va a estar viendo el partido borracho a las 11 de la mañana o no todo lo más que puedan saber de la persona y ajustar las métricas y las características de su empresa hacia ellos y eso lo descubrí yo fácilmente porque crowdfonder crowdfonder es una empresa que tiene como muchísimas características muchas como dirían los gringos moving parts tenemos yo les puedo platicar horas de la empresa pero cuando hablo con un inversionista tengo que saber cuáles son las dos o tres métricas o las dos o tres características que le van a llamar la atención y tengo una lista como de 40 posibles entonces eso es personalizar un pitch es decir a este que le interesará no sé los sectores o las ventas o el equipo o tal y rascarle por ahí y eso me lleva al siguiente punto que es que hacer un pitch con inversionistas es como ligar es como cuando yo hablo con una chava es mucho más o sea los inversionistas siempre tienen a personas de confianza tienen a dos o tres o cinco personas que incluso de manera subconsciente les tienen confianza entonces por ejemplo yo si va a sonar un poco raro si mi papá me dice checa esta oportunidad de inversión la checo o si x aliado me dice checa este emprendedor está interesante lo checo y si me lo dice otra persona digo ay que hueva mejor me voy al cine o mejor sigo trabajando en mi empresa y eso pasa con todos los inversionistas tienen ciertas fuentes de bill flow de pipeline de conocer emprendedores de confianza es exactamente igual que cuando vas a ligar si llegan con la chica o el chico que les gusta recomendados por el mejor amigo es mucho más fácil que les hagan caso o que consigan un date y tengan eso en cuenta para los inversionistas es exactamente igual esto de los 10-15 segundos crear interés en las personas en los primeros 10-15 segundos no lo digo yo lo dicen universidades prestigiosas de Harvard en ciertos estudios estadísticos que es que las personas sobre todo ahora en la era digital tenemos un déficit de atención muy cabrón y si no nos dicen en 10-15 segundos ¿qué quieres? ya me perdiste de nuevo entonces estos piches que nos dicen cuenta una historia y entonces mi abuelita vivía en un pueblo y entonces yo aprendí que bla 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 me perdiste ¿qué haces? ¿qué hace tu empresa? ¿de qué se trata? ¿y qué has logrado? y dímelo en los primeros segundos porque si no no te voy a poner atención y es un factor biológico humano ténganlo en cuenta para todo para vender para pichar para lo que sea y para ligar por favor si no no van a llegar muy lejos es como en las películas ¿no? cuando el pick-up line el famoso pick-up line de las películas llegan al bar y hacen reír a la chava y entonces ya les hacen caso entonces es igual con un inversionista es importante encontrar a tu media naranja va muy relacionado con lo que les decía previamente sobre inversionistas que no forzosamente agregan el máximo valor a tu empresa sin decir nombre les voy a dar un ejemplo en Graphonder nos llegó una empresa que ya tiene ciertos inversionistas en la ronda y otros inversionistas a los que les dijimos mira esta empresa está increíble está creciendo tiene un montón de ventas tiene un equipo increíble tiene un modelo bla 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 y nos dijeron sí, la verdad es que la empresa está interesante pero Chuchito invirtió en ellos y Chuchito tiene un modelo de gobernanza de involucramiento con la empresa que a mí no me gusta entonces no puedo invertir en ellos no puedo co-invertir con Chuchito entonces tengan en cuenta que no se casen con el primero no se casen con la primera que vean no forzosamente con la más guapa o la más facilota cásense con la con la que en realidad sea su media naranja o en mi caso la que sea su media naranja este y de este punto ya toqué un poco no tengan miedo al rechazo el no el fracaso al tener un pitch ante inversionistas es lo más normal del mundo imagínense o sea ustedes tienen una empresa en el ramo digital y es una app que hace no sé qué para cierto mercado específico en cierta ubicación muy específica y van empezando y ustedes como personas tienen ciertas características las posibilidades de que eso haga match con lo que está buscando un inversionista son muy pocas es lo más normal del mundo entonces tengan en cuenta que nosotros para cerrar una ronda de inversión semilla hablamos con casi 100 potenciales inversionistas para cerrar a 5 un poco más 7 este es lo más normal recibir un no otro punto muy ingenuo de los emprendedores en México es este rollo de no pero esta idea no la he visto nunca en el mundo entonces no tengo competencia número uno eso indica que no existe un mercado para lo que quieres desarrollar y la idea la el ejemplo que siempre usan los inversionistas en México es el Facebook para perros que es como pues no existe porque a nadie le interesa y la otra es siempre tienes competencia no puedes decir que no tienes competencia la competencia no es gente que esté haciendo lo mismo que tú es gente que esté distrayendo a tus clientes potenciales escuchen en una sola palabra la verdad es que les comparto algo que a mí me costó muchísimo aprender y tiene que ver mucho con este tema de voy a convencer al inversionista a madrazos no escuchen al inversionista y de nuevo tomen en cuenta y se los va a repetir porque es importante si en una conversación la otra persona habla más que tú tú estás aprendiendo más y si con un inversionista el inversionista habla más que tú el inversionista ya se emocionó y se está auto vendiendo la idea dejenlo que hable todo lo que sea posible y aprendan así sea el MBA del MIT que contrataron para analizar empresas o así sea el ricachón que ahora está invirtiendo en emprendedores son personas que tienen mucha experiencia normalmente más que nosotros como emprendedores y si es nada más el analista empleado que acaba de empezar de todos modos es una persona que escucha un montón de emprendedores al día entonces también hay mucho que aprender de ellos escuchen escuchen la crítica escuchen los comentarios escuchen muy bien porque a veces los inversionistas en México no saben decir que no y te dan como son a veces no sé le dan vueltas a las cosas antes de decirte que no pero te están insinuando que te están diciendo que no entonces también escuchen eso y dejen de perder su tiempo con las personas que ya les dijeron virtualmente que no y aprendan por qué les dijeron que no siempre hay una razón específica aprendan de eso y exactamente igual que con con los dates con las chicas el tamaño sí importa el tamaño de su visión y de su mercado importa no es lo mismo o sea cuando a un inversionista le dicen ah claro yo voy a vender X en Zapopan y voy a crecer un montón pues ah ok pero Zapopan tiene un tamaño limitado ¿no? como yo como inversionista busco oportunidades que crezcan 50 100 veces de lo que son cuando me están pichando cuando me están presentando una oportunidad entonces si me dicen mi mercado es Zapopan o mi mercado es Guadalajara de la zona metropolitana o mi mercado es Jalisco o México es muy probable que todos los inversionistas digan paso porque pues esta empresa no va a crecer no tiene una visión grande ya cuando empiezas a hablar de Latinoamérica y del mundo es cuando empiezan a poner atención sobre todo cuando hablamos de este ámbito digital y de tecnología ¿qué no les puede faltar? esto también lo sacamos de mucha experiencia viendo muchas presentaciones de emprendedores muchos emprendedores ponen ciertas características básicas de su empresa pero luego no incluyen partes clave porque no están pensando que le quieren devolver que le quieren multiplicar su dinero al inversionista y esas partes clave son el aprendizaje lo que les conté de contar una historia son líneas no puntos es que he aprendido en qué le he cagado cómo he evolucionado y por qué mi modelo es mejor ahorita que antes ¿cuál es el estado actual de la empresa con ciertas métricas muy específicas? en el caso de los negocios digitales pues es muy fácil ¿cuánto te cuesta adquirir un usuario? ¿cuánto gasta o cuánto le cobras? ¿cuánto dura en tu plataforma o tu servicio? ¿cuántos clientes pierdes al mes si es un modelo de suscripciones? hay como ciertas métricas muy específicas platiquen el estado actual de su empresa no como una novela de Televisa sino como estas son las métricas de negocio enfocadas en ventas enfocadas en flujo de caja el uso de fondos que esto va muy relacionado con lo de me quiero pagar mi renta si no me dices ¿para qué vas a usar la lana? es porque no sabes pero si me dices ah pues mira así adquiero a los clientes así llego a ellos y así les este es el proceso de ventas me tardo una semana o tres meses en venderles y luego ya que les vendí les puedo vender más cosas encima de eso y entonces voy a contratar a estas personas y voy a generar este plan de publicidad en Google AdWords lo que sea pero si tienen un plan específico para usar el capital platiquenlo y si no lo tienen sepan que ningún inversionista les va a invertir porque ustedes no saben cómo usar su dinero para crecer y de nuevo con el tema de devolverle su dinero a los inversionistas platiquen sobre qué tienen en el horizonte cuál es la siguiente ronda de inversión si son una empresa intensiva en capital si son como un startup que va a tener otras rondas de inversión o cómo van a empezar a darle dividendos por cada hot dog que voy a vender te voy a dar el 10% de lo que cueste el hot dog tienen que decírselo porque uno demuestra interés de que están ahí para hacer negocios con esa persona y número dos porque si no lo dicen de nuevo se los van a preguntar y si no tienen la respuesta lista van a quedar bailando en la loma y salidas se refiere a que la mayoría de inversionistas sobre todo los profesionales o sofisticados como les llaman invierten para multiplicar su dinero no para tener una relación con ustedes por el resto de sus días hasta que tengan 90 años entonces cómo van a devolverle la lana y cuándo se va a terminar la relación en el caso de un startup digital normalmente le tiran a que me va a comprar Google o me va a comprar Telefónica y entonces vamos a ganar un montón de lana en ese momento en ese evento de liquidez o voy a salir a bolsa y los mercados públicos van a poner un montón de lana y vamos a ser los millonarios y las empresas que son de menos potencial de crecimiento las empresas que son más de ladrillo o que tardan más en crecer normalmente lo que hacen es yo te voy a dar X porcentaje de mis ganancias o de mis ventas tengan claro eso y cuéntenselo al inversionista así se ve el proceso me voy a pasar muy rápido por el proceso en mi experiencia de cómo se ve cerrar una inversión en México es como un mito para los emprendedores entonces me gusta ponerlo en un slide y es número uno decidan cómo quieren levantar inversión son el siguiente Google y van a salir a bolsa o son el siguiente Oculus Rift y los va a comprar Facebook o los va a comprar un corporativo o son X empresa y van a darle dividendos a sus inversionistas y conforme a eso tienen que definir un vehículo legal de inversión tienen que casarse con un abogado que les ayude a generar estos documentos a modificar su acta constitutiva porque cuando alguien te invierte y si te compra acciones se vuelve un socio entonces tienes que modificar todos los documentos de tu empresa y luego depende de cómo te dé la lana puede que el SAT te pegue un sablazo de impuestos si no lo manejas bien entonces tengan el abogado y tengan el asesor fiscal si es posible creen sus documentos base teaser me refiero a una página un resumen ejecutivo y deck me refiero a una presentación de su empresa un powerpoint breve y conciso de unas 10 slides que les ayude a generar interés en los inversionistas este es el que van a mandar en el primer correo para que les digan ok, vente a platicar vamos a tomar un café y platícame de tu empresa número 4 lo pongo con un asterisco porque a muchos inversionistas nunca en la vida vamos a volver a leer un plan de negocios porque nos dan náuseas no, porque es mucho rollo y son muchas hipótesis entonces si creen un documento que responda a todas las posibles preguntas de un inversionista pero no hagan un pinche rollazo de 70 páginas porque nadie lo va a leer y ya que tienen esos documentos se van a empezar a tomar esos cafés con los inversionistas y va a empezar la negociación que es oye, pues yo creo que tu empresa no vale tanto como dices yo creo que yo te puedo contactar con X potenciales clientes entonces como te voy a dar un montón de valor quiero más porcentaje de la empresa etcétera van a generar esa negociación y van a ver personas interesadas y es muy importante que tengan poder de negociación es decir si tú me vas a agregar mucho valor y quieres quedarte con el 51% de mi empresa pero yo estoy hablando con otros 3 compas que se quieren quedar con solo el 30% por la misma cantidad de dinero entonces bye y si no tenemos ese poder esa palanca ese poder de negociación pues vamos a casarnos con la más fea con la primera que caiga ya que consiguen ya que consiguen a su inversionista líder ya fijan una evaluación ya que es como yo voy a comprar el 10% de tu empresa o el 30% o lo que sea por X cantidad y quiero que me mandes reportes trimestrales y quiero que hagamos una asamblea y un consejo cada de X entonces esos mismos términos esas mismas características se las van a tener que ofrecer a los otros inversionistas no por ser justos y lindos sino porque la ley así lo marca y ya que consiguen ese inversionista líder busquen que sea alguien muy estratégico con buenas redes y de preferencia que conozca su industria para que les ayude a traer a otros ricachones que puedan ayudarles a cerrar la ronda de inversión los mejores bueno en mi opinión los mejores inversionistas son los que van inversionistas líderes que ponen el primer cheque son los que van y se sientan contigo para ayudarte a cerrar a otros inversionistas y ya luego viene de nuevo ya quedó todo ya tenemos a todos los inversionistas cada quien qué monto va a comprar de la empresa se hace los documentos finales legales se hace la transferencia de banco a su feliz cuenta y y luego bueno perdón antes de la transferencia es el punto 9 que es seguimiento ya que los inversionistas te dijeron que sí ya que festejaste y te pusiste una borrachera porque ya te dijeron que sí los abogados van a encontrar 800 mil cosas que cambiar en tus documentos y te la van a hacer de pedo y tal y ni el inversionista ni sus abogados tienen tanta prisa como tú por transferir el dinero entonces tienes que hacer un montón de seguimiento parece un poco burdo pero es así o sea los abogados son peligrosos entonces ya que les dijeron que sí no es seguro que les vayan a invertir tienen que hacer muchísimo seguimiento y estar detrás de ellos y responder a todas sus preguntas y terminar ciertos puntos de negociación para que en realidad terminen transfiriéndoles el dinero si quieren de alguna manera luego les puedo enviar esta presentación son algunos recursos socios nuestros en crowdfonder Rave por ejemplo es una persona un inversionista ángel que ha invertido en más de 30 empresas si su portafolio ha generado más de mil millones de dólares en ventas ustedes saben de lo que hablan y algunos de estos links van en dos sentidos unos son tips como los que les di ahorita sobre cómo cerrar la inversión y otros son plantillas sobre cómo comunicarte para comunicarte con inversionistas o con asesores y tal y otras son para los términos legales veo que todos están tomando fotos así que igual pero de cualquier manera soy pepe crowdfonder.mx así que si los quieren me los piden o en twitter y ahora viene el comercial muy rápidamente les platico que crowdfonder es una plataforma que justo conecta emprendedores con inversionistas es de donde hemos aprendido todos estos puntos y para no hacerles el cuento muy largo es una plataforma donde pones tu perfil personal creas un perfil de empresa y cuando estás listo para levantar una ronda de inversión pones todos esos términos y contactas con inversionistas para que empiecen a ver tu empresa tu equipo tus asesores tus otros inversionistas y tus documentos para generar una relación y que metan la lana hemos hecho un trabajo divertido en varios sentidos en varios ejes en México y en Latinoamérica que va desde colaborar México y Estados Unidos para impulsar el emprendimiento de innovación desde los fines de semana con la directora de operaciones de Latinoamérica ponernos a escribir leyes para cambiar la ley de mercado de valores y permitir que todos podamos invertir y que haya mucho más capital disponible para emprendedores me ha tocado darle consultoría al Banco Interamericano de Desarrollo sobre crowdfunding entonces les platico todos estos dolores que tenemos los emprendedores y que tienen que hacer ellos como agencia de desarrollo para apoyar a México y apoyar a los emprendedores a conseguir lana también gracias a ellos con apoyo de ellos fundamos la Asociación de Crowdfunding de México y hemos hecho ciertas cositas divertidas y esto lo pongo uno para que sepan en qué estamos trabajando y si quieren se sumen cambiemos la ley juntos trabajemos entre países juntos también me invitaron a ser hace poco presidente de la Asociación de Emprendedores de México que es parte de la Alianza del Pacífico y lo que buscamos es colaborar con Perú, Colombia Chile y Costa Rica para en temas de emprendimiento innovación específicamente y ser la voz de los emprendedores entonces nada acérquense platiquemos colaboremos y ¿qué hemos hecho hoy como Crowdfunder? pues hay más de 10 mil empresas en la plataforma este número les va a gustar hay más de 4 mil inversionistas también fondos de Venture Capital clubes de ángeles family offices ricachones juniors hay poco de todo y lo que a mí más me gusta es que esa base de inversionistas está creciendo entre 4 y 6% cada semana y eso quiere decir que en el transcurso de unos cuantos meses ese número se duplica hemos apoyado ya 25 empresas a cerrar sus rondas de inversión con varios millones de dólares en la plataforma y como hemos aprendido bastante también dijimos es momento de que nosotros también pongamos el dinero donde está nuestra boca y empezamos a invertir directamente en emprendedores mexicanos gracias ¿hay preguntas? ah para las preguntas tienen que ir a formarse ahí ¿verdad? el micrófono hola buenas tardes este también la plataforma apoya entonces este proyectos con impacto social correcto te platico me gusta tu pregunta porque me va a permitir platicarles qué tipo de empresas son las que más hay en la plataforma y las que más apoyamos uno es la empresa de alto potencial de crecimiento tecnológica digital otra es la empresa social que tiene como principal meta el impacto social o medioambiental o cultural y número tres son nos gusta llamar las pymes nos referimos a las que podemos tocar infraestructura franquicia bla 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 todo lo de ladrillo entonces sí dentro de la base de inversionistas hay algunos que se hacen llamar inversionistas de impacto que se dedican específicamente a invertir en empresas sociales que tengan como meta primero el impacto social pero que también sean buen negocio que no pierdan dinero por lo menos y también nos hemos dado cuenta de que en México en Latinoamérica pero más específicamente en México por mi experiencia personal los inversionistas tienen mucho interés en apoyar emprendimiento no sólo no sólo porque su dinero se multiplique sino porque generamos empleo generamos innovación generamos todo lo que en este país hace falta productividad competitividad etcétera entonces cuando tienes un impacto social es un gran plus en este país muchas gracias a ti qué tal Pepe oye una pregunta por ejemplo vamos a suponer que ya estás empezando a buscar por ejemplo capital semilla por ejemplo y encuentras y encuentras algunos inversionistas interesados y demás qué es lo más recomendable o sea por ejemplo decir bueno en cierto momento voy a necesitar más capital entonces si dos o tres personas están dispuestas a digamos a entrar todos hacerlo así o es mejor como que llevar la calmada y escoger mejor a un solo inversionista y luego buscar otras personas y si haces eso es común o sea o se ve bien por decir o sea el inversionista ve bien el que a lo mejor no tomes ahorita la inversión y que más adelante te acerques con esa persona a mí me daría mucho frío decirle que ahí nos vemos al rato hay dos puntos importantes uno es aprovecha esos o sea esas personas con lana tienen redes y tienen conocimientos importantes mejor si los aprovechas desde el principio entonces si vas a levantar 100 que te pongan 33 33 mejor porque van a tener skin in the game te van a estar apoyando y la otra es que si los dejas para después no sabes cuánto vas a levantar no sabes en qué términos entonces va a ser otra vez la negociación y otra vez la probabilidad súper grande de que te digan que no que es lo más normal gracias preguntas a la una preguntas a la pregunta Pepe qué tal buenas tardes Humberto qué punto nos recomiendas poner en la como propuesta para inversión cuando subimos nuestro proyecto a este tipo de plataformas crowdfunder fondeadora etc hay acabo de retuitear un artículo que pusimos en Forbes de México en crowdfonder MX o en Pepe Villatoro lo puedes encontrar y es una plantilla justo con 11 slides sobre lo que tienes que poner lo que te recomendamos que hemos aprendido estadísticamente que es bueno poner y entonces es mercado y es equipo y es traction ventas etc etc pero nada creo que es mucho más fácil si descargas la plantilla y la empiezas a aprovechar perfecto porque en este momento no tenemos la oportunidad de entablar la conversación directa con el inversionista entonces es bien importante saber qué poner para llamar la atención exactamente que era el punto número 3 tu pitch y tu deck entonces sí tiene que ser súper conciso tiene que mostrar un potencial de crecimiento tiene que contar la historia tiene que dar la radiografía actual cuánto estoy vendiendo qué estoy haciendo y tiene que dejar preguntas abiertas o sea cuando una persona te manda una presentación de 30 slides llenas de texto y de rollo y de gráficas te pierdes te pierden en el camino es como cuando te hacen un pitch muy elaborado o hablado también lo que nosotros recomendamos es la presentación no cierra la inversión la inversión la cierran personas la cierra sobre la mesa platicando la presentación es para abrirte puertas entonces hay que hacerla breve y hay que hacer los puntos más relevantes para que para levantar la tensión para generar la tensión del inversionista perfecto gracias unas noches ¿qué monto sería ideal para negociar como porcentaje o sea cuando estamos negociando con un inversionista ¿cuál sería el monto ideal para que acepten formar parte de un proyecto sin que tomen posesión por completo de tu idea o de tu negocio? porque un tema que a veces da miedo es que tú le digas a un inversionista y finalmente la administración y todo el tema pasa a mano de ellos tú quedas como en el aire depende completamente de cada tipo de empresa y de los avances que haya tenido esa empresa la relación de cuánto invierto por cuánto porcentaje pero te puedo contar que lo normal el promedio en inversiones de etapa temprana semilla de emprendimientos que van empezando es que los inversionistas se queden con 10 al 25% de la empresa los inversionistas sofisticados que se dedican a invertir que saben lo que están haciendo porque saben que si se comen el 70% de la empresa entonces ya no puedes levantar más capital entonces el emprendedor ya no tiene tantos incentivos para continuar muchos años en la empresa etcétera hay muchas características específicas del porqué esos porcentajes pero por el otro lado cuando hablas con hombres de negocio tradicionales de este país muchos te dicen que era el 51% y eso lo único que te dice es un indicador de no le interesas tú le interesa comerse absorber lo que tú has desarrollado y muy probablemente no sea el socio que estás buscando qué tal buenas tardes mi pregunta va enfocada a si bueno siempre que llega un inversionista bueno está muy seguro de que por qué va a invertir pero nos podrías platicar acerca de algún caso que no haya sido exitoso y por qué no fue exitoso que no haya sido exitoso al levantar dinero o que le hayan dado dinero y la haya cargado ajá exacto o sea que llegó el inversionista dio su dinero y pues perdió el dinero te puedo platicar de muchísimos hay un punto importante con los emprendedores la mayoría vamos a fracasar y tenemos que asumirlo estamos tratando de innovar estamos empezando desde cero estamos algunos buscando ser disruptivos y estamos aprendiendo en el camino si hay un consejo que le doy a los emprendedores sobre cómo hacer negocios es optimizar el aprendizaje no las ventas no la inversión no nada más hay que optimizar el aprendizaje entonces ¿por qué? porque estamos desarrollando algo completamente nuevo no forzosamente como industria o como modelo pero sí como entidad como empresa y eso genera mucho riesgo y mucha incertidumbre y y bueno para no ponerme muy filosófico te voy a dar un ejemplo específico y para no quemar callos te voy a dar un ejemplo de mi papá mi papá una vez compró una máquina que sirve para tapar baches en las calles ya ves que en este país casi no hay baches entonces dijo huevo porque esta máquina te da seis veces o sea te da de garantía que la tapada del bache va a durar seis veces más que si lo hace la gente que normalmente lo hace entonces mi papá la compró fue a hablar con municipios y los municipios le dijeron no compas si de lo que se trata aquí es de que haya baches porque así mi primito que tiene una constructora gana más dinero con los contratos que yo le doy y entonces perdió toda su inversión y la máquina se quedó ahí estacionada y digo en este caso estamos hablando de una máquina no tanto de otra un tercero pero así es tienes que asumir el riesgo tienes que probar las cosas y por eso es muy importante que existan plataformas como crowdfunder que permiten a los inversionistas diversificar un portafolio que quiere decir eso en lugar de meter un millón de pesos en una empresa metes 100 mil en 10 y entonces si seguro unas van a fracasar pero otras van a tener éxito y si pones un millón en una lo más probable es que pierdas todo tu dinero entonces es también un tema de que tan sofisticado que tan profesional es el inversionista y que tan convencido y estudiado o sea que tan convencido está de lo que hace y que tan estudiado lo tiene como lo hace pero hay que asumir el fracaso hay que asumir que muchos no lo vamos a lograr o no vamos a llegar a las métricas increíbles que tenemos en mente hola Pepe buenas tardes primero que nada felicidades por tu plática yo tengo dos preguntas la primera es ¿cuáles son las diferencias que encuentras tú entre los inversionistas nacionales e inversionistas internacionales? y la segunda es ¿cuáles son las ventajas para nosotros como emprendedores en escoger un inversionista nacional sobre un internacional? ¿con internacional nos referimos a un área en específico? Silicon Valley de Estados Unidos de acuerdo los o sea características en general es que el inversionista de Silicon Valley conocido famosillo que vemos en TechCrunch y que de los cuales se habla en estos eventos son hiper sofisticados tienen muchas oportunidades de inversión y es mucho más difícil conseguir su lana es más fácil conseguir capital en México que en Estados Unidos sobre todo para emprendedores mexicanos los inversionistas de Estados Unidos tienen más entendido el tema del portafolio diversificado estadísticamente que es este tema de invierto en más personas tal vez tickets más pequeños o tal vez no pero invierto en muchos porque sé que muchos van a fracasar tienen el fracaso más asumido saben que va a suceder suelen tener más experiencia en tiempo llevan más tiempo invirtiendo algunos de ellos entonces tienen mejores redes de contactos y mejor entendimiento de ciertas industrias y la han cagado o sea saben este término que puse cuando firmamos la inversión y que yo te pedí que me dé X que X término X característica de la inversión con la hace tres años con otra empresa no me funcionó entonces vamos a quitar ese término y te voy a hacer la vida más fácil tienen ese track record de experiencia en promedio más que los mexicanos si me tuvieras que decir si te tuviera que decir cómo hacerle te diría que empieces con los mexicanos número uno porque los gringos te dicen número o sea yo no tengo redes que puedan monitorear tu actividad en México te voy a dar mi lana y no te voy a volver a ver chance y a ver qué pasa y no conozco el mercado mexicano ni sus leyes entonces lo que te dicen siempre es consiga un inversionista estratégico mexicano y yo chance coinvierto con él empieza con los mexicanos y qué beneficios tiene cerrar un inversionista mexicano que conoce la cultura conoce las leyes conoce que pagar impuestos en este país es un dolor en el trasero y cómo hacerle este te puede acercar proveedores de servicios te puede abrir puertas con todo clientes proveedores empleados que es algo que un gringo no puede hacer entonces yo te diría empieza con los mexicanos y piensa en los gringos cuando ellos van a pensar en ti que es cuando te vayas a expandir otra pregunta este aquí por ejemplo se ha visto muchos inversionistas algunos con mucha experiencia y también obviamente están los inversionistas que a lo mejor es la primera vez que invierten o así o fondos de inversión que a lo mejor están conformados por gente muy experimentada pero también que es la primera vez que por ejemplo que fondean una generación o algo así entonces dirías tú digo quisieras saber tu opinión respecto a si hay que ser más cauto con ese tipo de fondos si no o sea o qué opinas tú respecto a la experiencia del inversionista o del fondo o aceleradora que no me oigan la verdad es que la gente que está que ha levantado fondos que tiene fondos de inversión en México son personas con un track record muy cabrón muy pesado la mayoría de ellos y me refiero a que han estado en otras industrias han trabajado en corporativos han creado empresas las han vendido y luego tienen otros socios increíbles entonces en general yo te diría cumplir en ellos tienen mucha más experiencia que tú pero habla siempre sea quien sea sea mexicano sea gringo sea chino habla con otros emprendedores en los que hayan invertido si es posible porque te van a decir secretos que no te esperabas o te van a decir esas personas han cambiado por completo mi empresa para mejor y en este sentido y este otro este y tú te vas a dar una idea de cuáles son los indicados y cuáles no en términos legales en transparencia en yo no quiero tener un consejo ahorita y hay ciertos fondos que forzosamente quieren crear un consejo y sentarse en él en un montón de cosas hay unos fondos que te ayudan más con clientes como más hands on y casi casi se vuelven medio parte operativa de tu empresa y hay otros que que no hay otros que te dan una asesoría mucho más estratégica y por ahí tal vez te ayuden a conseguir empleados o socios super clave hay de todo yo te diría confía en ellos y así como ellos te evalúan a ti tú evalúalos a ellos ellos te van a pedir referencias te van a decir con quien cambiaste antes y dame referencias haz lo mismo tú con ellos preguntas a las tres listo muchas gracias 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 gracias